¡Ahí viene el Firpo! Se ganó a la U. 1.823 aficionados llegaron a esta cancha. Buena cancha. Sí, buena cancha. Universidad que reportó solamente una variante, Calderón por Carlos Arias y Firpo que introdujo dos. Fidel Jiménez que volvió a la plástica del fútbol y Pierre Pluchino que volvía a la titularidad. Cualquiera que ve el marcador dice, no, estuvo bien, Firpo lo aplastó, pero en el 4-3 parecía que Universidad le podía empatar también. En el 3-2. En el 3-2, perdón, en el 3-2. Sí, pero puso... Que de hecho hay un gol que le anula... Sí, hay un gol que se le anula y que de repente deja ahí que pensar. Bueno, aquí se venía... Puso mucha Universidad, pero al final también se equivocó. Estamos en el ángulo inverso, Carlos. En defensa. Al lado del Sol General. Ah, qué bueno. Toma exclusiva. Toma exclusiva. ¿Cómo que ángulo inverso? Allá está Pierre Pluchino. Le ha funcionado a los extranjeros Luis Ángel Tirpo, ¿no? Sí. Ah, bueno, es que nos dice producción que se ponen de ese lado porque del otro lado no hay dos. ¿Dónde estar? Entonces... Hay que cambiar de posición. Solo el medio con derechos es el que tiene el espacio. Entonces, por eso nos vamos del otro lado. Ahí están las manos, las vejigas de los aficionados. Buen golazo de Wilma Torres, ¿no? Golazo de Wilma. A los 53 minutos marcaba el 2-1. Es bueno. Mirá, muy sereno ahí también porque ya vio la ubicación del portero. Pero mirá cómo se queda esperando ahí, como... ¿Entró o no entró? El Wilma Torres. Se pone bien, Wilma. Buen jugador. Y este... A Chalatío Lemus. Uuuh. También. Venía este disparo. Golazo. Golazo también, ¿eh? Golazo. Ahí en defensa cuando va a marcar se cae. Chalatío, ¿no? Allá está, allá se cae el defensa, ¿ves? ¿Cuál fue este? El de Thiago Accioli. Thiago Accioli, el brasileiro, sí. Ahí está. Qué golazo. Mete ya salía a Chalatío corriendo. Primer gol. Y este... Es el penal. Es el penal. Ahí llegaba Cristian Galicia. Y el Bosquera anotaba. Y aquí parecía que universidad sí podía. Sí, parecía que... Parecía que... Pero se vino esta doble expulsión porque también se fue Kevin Calderón, que lo hablábamos hoy con Adriano. Parecía que no tenía. Sí, no. Y aparte de la jugada, él no hace nada. No hace nada. Con la amarilla. Y bueno, aquí Chalatío Lemus y ahora sí el... Qué bien que anda Chalatío. 16, anda metiendo goles. Y ahí están los aficionados. Lleva cinco goles. Aquí está. Lo recibe. Deja que la pelota... Veamos.